Fútbol, el partido está 0-0, Argentina se adelanta sobre el arco de Brasil. Di María y el centro, el perro también, y el camisazo, palo, mercado, gol, Argentina, marca mercado, Argentina 1, Brasil 0, a los 44 del primer tiempo, el centro de Di María, no pudo en primera instancia, también, y de rebote, mercado, Argentina 1, Brasil 0, mercado, el autor de gol. La jugada corta del corner, Argentina, manera, tocó a Messi, Messi, la sacó hacia atrás, a Di María, buen anticipo de también, que está habilitado.